Un toro se escapó del ruedo en una plaza de Cajamarca, Perú, sembrando el pánico. Los espectadores asustados empezaron a bajar de las tribunas mientras que el toro se subió hasta lo alto de las escalinatas por donde caminaba con toda tranquilidad. Al final lo capturaron y sacrificaron, desafortunadamente. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.